Entra más adentro, aviva tu fe y confía. Son tres interpretaciones que vienen desde los padres de la Iglesia sobre este texto. Primero, entra más adentro. Esta barca es como tu alma, está en medio de una tempestad. Pero tú tienes en el fondo de tu alma, en lo más interior de ti mismo, la presencia de Dios. De Dios que te ha creado a su imagen y semejanza y de Cristo, esposo de tu alma. A veces tenemos tempestades y uno tiene que preguntarse, ¿de dónde vienen las tempestades de mi alma? Y San Ignacio dice, si tú vas de pecado grave en pecado grave, el que te inquieta, el que produce la tempestad en ti, es el buen espíritu. Es Jesucristo, es Dios que remorde tu conciencia. Por eso no siempre vale lo de lo que no da paz no es de Dios. Si tú estás pactando con una vida de pecado, Dios te remorde la conciencia y provoca una tempestad en ti. Pero, si tú que estás aquí y quieres vivir una vida de gracia y te confiesas y le vas dejando a Dios que entre en tu corazón, si sientes una tempestad de tentaciones, de ataques, de... Piensa que el diablo no soporta cuando tú le dejas al Señor estar en tu alma y buscará la manera de tentarte. Y a veces pasa y te dicen, hace poquito me decía una persona, dice, chico, yo antes no tenía tantas tentaciones, cuando yo pasaba de todo esto, y digo, pues claro, te tenía ya el diablo sujeto, no necesitaba hablar contigo. Pero ahora que te acercas a Dios, de repente tienes celos, tienes envidias, tienes luchas, claro, porque no soportas a Satanás y pone tempestad para que claudiques, para que abandones. ¿Qué tienes que hacer? Entra más adentro, no te quedes solo en esas tentaciones que el diablo te pone en la cabeza, en esos pensamientos tan feos que te hacen desesperar. Entra más adentro, que ahí está dormidito Jesús, tranquilo en tu alma, y tú puedes descansar con él. Por tanto, primero, entra más adentro. Segundo, aviva tu fe. A lo mejor vienes de cuando en cuando aquí, a lo mejor de vez en cuando rezas, a lo mejor hace tiempo que no te confiesas, y uno dice, yo noto la tempestad, vete a Jesús y dile, Jesús, Jesús, despierta, que te necesito, díselo. Y díselo cómo, reza cada noche, hace el ofrecimiento de obras, examina tu conciencia, confiésate, ven a comulgar, ven a escuchar la palabra, dile a Jesús, Jesús, que te necesito. Porque claro, uno dice, no sé qué me pasa, estoy como con desesperanza, no duermo bien, tengo cien mil pesadillas, tengo ganas de matar a no sé quién, odio a no sé quién, ¿y qué me pasa? Y digo, pues, pero rezas. Es como el futbolista que dijera, ha dejado de meter goles. Dice, qué raro, si era el mejor futbolista. Dice, pues no sé, vamos a preguntarle, oye, pero tú ya comes. Dice, no, comer no, he dejado de comer. ¿Hace cuántos días? 15. Hace 15 días que no comes. ¿Y quieres meter goles? Hay que comer. Tú quieres tener fe, tienes que tener esperanza dentro de ti, y no comulgas, y no escuchas la palabra, y no rezas. Aviva tu fe, vete y dile, Jesús, que estoy aquí, despierta. Él está siempre despierto, a veces parece que está dormido, pero está pensando en ti. ¿No habéis visto nunca esa estampa? Jesús dormidito, y parece que está dormido, pero está pensando en ti. Esto es real. Jesús ahora no necesita dormir, está resucitado, está en el cielo, está pendiente de tu alma. Escucha cada latido de tu corazón, cada suspiro de tu alma. El que tiene que despertar eres tú. Pero con la imaginación, con la composición del lugar, te vas a la barca y dices, Jesús, despierta. Pero díselo, ora, y entonces despierta en ti. Segunda interpretación. Entra más adentro, aviva tu fe. Y tercero, confía. Lo que le dolió a Jesús de este pasaje del Evangelio, de lo que pasó, lo que le dolió no es que le despertasen. Eso te pasa a ti. Cuando te despiertan por la noche, oye, despierta. Y tú te enfadas. Pero a Jesús no le pasa eso. A Jesús lo que le dolió es que dijeran, no te importa que perezcamos. Jesús podía haber dicho, vamos a ver. Yo estaba en el cielo con mi padre, súper a gusto, compartiendo la vida de la Trinidad feliz. Bajé al seno de una virgen por ti. Nací en la pobreza de Belén por ti. Me persiguieron a muerte desde pequeñito por ti. Fui a Egipto por ti. Luego estuve en Nazaret recibiendo humillaciones, desprecios. No me valoraban, no me querían, no me entendían por ti. Luego me cogieron, me flagelaron. Instituí la Eucaristía por ti. Me quedé aquí por ti. Morí en la cruz por ti. Resucité por ti. Estoy aquí por ti. Y me dices, no te importo. Eso le duele. Tú no le puedes decir a Jesús, es que no te importo. No. Tienes que confiar en Jesús. Él te quiere más que nadie te puede querer. Por eso, en tu interior continuamente confío en ti. ¿Qué quiere decir Jesús se duerme en la barca? ¿Qué quiere decir estar en el mar? El mar es la muerte. Los egipcios cayeron sucumbidos por el mar. Es la muerte. Jesús duerme, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se dice? Nuestros cementerios no se llaman necrópolis. Se llaman cementerios, que quiere decir dormitorio. Jesús tiene que pasar la prueba de la muerte. Pero resucita, vuelve vivo. Jesucristo es el vencedor de la muerte. Nos apremia el amor de Cristo. Hemos escuchado en la segunda lectura. Mi Jesucristo murió por mí y está vivo y es el vencedor del demonio, del mundo, de la debilidad propia. Y no temo nada, confío totalmente en Él. Pero Satanás, desde el principio, intentó meter la semilla de la desconfianza. En el Génesis les dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que si coméis del árbol seréis como Él. Pero si Dios está deseando que seas como Él, si te quiere regalar su naturaleza divina, quiere meterte la desconfianza. No permitas que entre la desconfianza. No le digas nunca a Dios, es que no te importo. Claro que le importas. Pero confía en Él. Él ha vencido a todos los enemigos. Pero solo te pide que confíes en Él. Vamos a pedírselo al corazón de Jesús. Que nos conceda estas tres cosas que estamos pidiendo. Entrar más adentro de nuestra alma para encontrar a un Dios que descansa en nosotros. Aunque el diablo te diga, eres malo, eres sucio, eres feo. Dios dentro de ti te está diciendo, eres el tesoro de mi corazón. Yo te amo, yo descanso en ti. Métete más adentro. No estés solo en esos pensamientos que son una tempestad. Entra más adentro. ¡Aviva la fe! Señor, que estoy aquí. ¿Qué quieres de mí? Señor, despierta. Ayúdame. Díselo por la oración, por la eucaristía, por la confesión. Y tercero, confía en Él. Repítele continuamente. Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús.